Y este reflejo, esta realidad que se vive en la ciudad de Río Cuarto, en donde justamente nuestros compañeros estuvieron recogiendo las opiniones, a ver cuáles son las preguntas más frecuentes. ¿Cómo se está dando a nivel nacional? ¿Cuáles serán las perspectivas que se tienen? Bueno, se lo consultamos a Eugenio Semino, que es defensor nacional de la tercera edad. Eugenio, buen día. Bienvenido. Qué gusto poder saludarlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Bueno, estamos viendo ahí con muchísima preocupación a los distintos centros de jubilados cómo se están llegando, ¿no? Cómo para hacer la consulta, para tener el temor, mucha desinformación también a lo que puede llegar a afrontar en este tema del subsidio con las energías. Sin lugar a dudas y la descripción que hacían ahí los jubilados es lo que pasa en el país. Una gran improvisación, una gran angustia. No se pueden concluir los trámites. Muchos porque no tienen el medio informático para poder hacerlo, no tienen el partiz, no tienen quien los ayude. Un grado de zozobra mayúscula, porque de esto se viene hablando desde el mes de junio. Nosotros inclusive, en su momento, consultamos a ANSES, planteándole que ANSES tiene los ingresos de todos los jubilados pensionados y de todos los asalariados, ¿no es cierto? Pero bueno, la excusa es como hay que tomar como referencia al grupo familiar y hay que sumar los distintos ingresos. Se generó este verdadero Galmatías, que es una muestra más de desprecio y de abuso y maltrato del Poder Ejecutivo Nacional para con los adultos mayores. Porque estamos hablando encima de gente que gana o cobra treinta y poca mil pesos y que de no hacer el trámite no podrían soportar lo que les va a venir por los servicios. Yo creo que estamos en un elemento más de una crisis humanitaria que está sufriendo el adulto mayor. Es un desprecio realmente muy notorio que hacen las autoridades políticas del sector. Inclusive le incorporo dos o tres elementos. Cuando uno hace consultas sobre la mecánica, por ejemplo, personas que tienen dos inmuebles y tienen a su nombre dos medidores, no saben qué hacer. Personas que tienen que poner el medidor a su nombre y las empresas no están informadas de esta operatoria. Por lo cual la inscripción del medidor a nombre que lo está solicitando lleva el mismo tiempo que tradicionalmente ocurre, que son días, a veces semanas, por lo cual pierden la posibilidad de hacer el trámite. Lo que estamos pidiendo una prórroga, lo que estamos pidiendo a su vez es que el Congreso de la Nación tome intervención en esto, porque la indefensión es realmente mayúscula. Y fíjese que acá hay otro dato. El jubilado o cualquier argentino que no tome la opción del subsidio, lo pierde directamente. Es decir, fue la misma mecánica que hace muchos años, seguramente algunos lo recordarán, los que tienen más juventudes acumuladas como yo, con la SAI-FJP, ¿no? Es decir, se invirtió la carga de la prueba, quien no optaba por el Estado, lo mandaban directamente a la FJP. En aquel momento, quien compartía la gestión pública de la privatización del sistema de seguridad social, con Cavallo, era el actual presidente de la Nación. Por ahí es una rémora de aquellas cuestiones que hoy la pagan los jubilados. Y un elemento más para analizar. El jubilado que logre hacer el trámite va a tener el subsidio de la puerta del departamento por dentro. Pero en los gastos comunes, hay muchísimos jubilados en Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Rosario, que viven en propiedad horizontal. Por lo cual, muchos de esos inmuebles que tienen calefacción central y demás, van a recibir por parte de despensas que ya no las puede pagar, ¿no es cierto? Claro, mirá todos los puntos, Eugenio, que nombraste en un ratito, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Qué necesaria que sería la prórroga que ustedes están pidiendo, qué interesante también. Porque estoy pensando en esas personas que vos decías, ¿no? La preocupación de no poder cenar el formulario, de todos los trámites que tienen que hacer, y el miedo a que le saquen el subsidio. El gobierno habló de 1.200 pesos aproximadamente para quien no tenga el subsidio. Para muchas personas es un montón que eso sume a su boleta mensual, a sus gastos mensuales. Es un montón. Pero mirá, te digo algo que, en general, los políticos tienen poco idea de lo que pasa con el sector y con casi todos los sectores. Pero al margen de esto, los jubilados, cuando surgió la noticia, ya empezaron a cuidarse, empezaron a ahorrar. Y en este momento, que es el periodo de mayor morbilidad del año, cuando más patologías respiratorias, problemas existen, y que hace falta calefaccionar los ambientes, empezaron a limitarse. Y todo lo que se ahorra en calefacción, se convierte en enfermedad. Así que, es de una gravedad mucho más grande que un simple problema administrativo. ¿Cierto? Eugenio, como siempre, muchísimas gracias por el contacto. A la espera, a ver si hay repercusión, si hay una prórroga. A la espera también, a ver si hay una actuación del Congreso de la Nación con respecto a este tema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, es un placer. Hasta luego.